La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Últimos Días Siempre todo tiene un principio y por eso nos remontamos al 30 de julio del 2000 Ese día comenzaba un camino ascendente y un camino recorrido punto artículo y por eso nos remontamos al 30 de julio del 2000 y por eso nos remontamos al 30 de julio del 2000 y por eso nos remontamos al 30 de julio del 2012 Estamos recumpliendo ya 12 años de este importante festival y de verdad que es un orgullo poderles acompañar Estamos poco a poco, nos vamos a integrar Esto apenas comienza las 2 en punto 2 de la tarde era la hora que teníamos prevista para iniciar esta faena con música, con comida, con juegos pirotécnicos con juegos para los niños, con caballos, con sorpresas con muchas pero muchas cosas especiales y un precioso weather Poco a poco iremos mencionando todo este staff que trabaja arduamente no solo el día de hoy, no únicamente durante la semana Argentina, Uruguay, Perú Chile, República Dominicana Salvador Ecuador, Cuba, México Costa Rica Panamá Puerto Rico, España Paraguay Nicaragua Bolivia, Ecuador Las Naciones Cantarán y orarán a Dios Soy un soldado 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 Aleluya Soldado de guerra Es rompo Amén Soy un soldado Amén Soy un soldado Amén por favor, alce su mano derecha y diga conmigo algo, Dios bendice mi nación, diga conmigo fuerte, Dios bendice mi nación, denle un fuerte aplauso a Dios. I see Thee rise, the true north strong and free. From far and wide, O Canada, we stand on guard for Thee. God, keep our land glorious and free. O Canada, we stand on guard for Thee. O Canada, we stand on guard for Thee. Fuerte aplauso, bien fuerte, bien fuerte, vamos. Le doy las manos a su hermano, a su vecino que tiene a su lado a su amigo. Vamos a orar. Dios, gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que Tú nos das de poder proféticamente, Señor, y alegremente decir a los aires que estamos agradecidos con esta nación. Esta comunidad latina hoy te da gracias, Señor, por este país que nos ha recibido, Dios. Pero hoy pido, Señor, que el sistema judicial, el sistema educativo, las artes, Señor, Padre, confíese en Tu nombre. Dios, queremos verte en cada nivel en este país. Tú eres el que dirige este país. Dios, bendice a nuestro primer ministro, Stephen Harper. Bendice, Señor, los jueces. Bendice la rama ejecutiva, el poder judicial. Dios, bendice a nuestro ejército. Dios, bendice, Señor, el norte, el sur, el este y el este de este país. Te lo pido hoy en el nombre de Tu Hijo amado, Jesucristo, y el pueblo de Dios, y todo aquí en Asbio dice, amén, amén y amén. Con un fuerte aplauso, que viva Canadá. Bien fuerte. Gracias.